Hola Costerfans, primero que nada les deseamos unas excelentes fiestas decembrinas, nos han pedido mucho que hagamos este video para explicar todo lo que deben pagar y lo que es gratis durante la temporada Christmas in the Park en Six Flags México. Lo primero que hay que puntualizar es que la temporada Christmas in the Park está incluida en tu admisión general, pase anual o membresía, no tienes que pagar un boleto especial para gozarla, aunque si hay cosas extras que si quieres disfrutarlas dentro del parque deberás de pagar por ellas. Ahora bien, la experiencia VIP Christmas para menores de un metro veinte se vende a partir de mil ochocientos pesos y el de personas mayores a un metro veinte de altura se vende a partir de dos mil pesos. Recordemos que estos costos pueden variar porque Six Flags México maneja precios dinámicos, ¿qué es eso? Bueno, básicamente sube o baja sus precios dependiendo el día, el número de gente dentro del parque y lo cercano que esté a una fecha especial, en este caso la navidad o año nuevo, así que el día que vayas podría variar el precio. Aclarado esto, ¿qué incluye la experiencia VIP Christmas? Acceso por fila preferente a juegos mecánicos las veces que quieras. Aplica una vez en Kilauea, Wonder Woman y Crazy Sanity. No aplica en atracciones con costo extra, como Slingshot, X-Flight y los Walkars. También tendrás los mejores asientos en los teatros, una cena, un s'mores, que es un kit para asar de bombón, galleta y chocolate, y una foto navideña. Por otro lado, y antes de que se nos olvide, recuerda que del 20 de diciembre al 2 de enero del 2022, los pases anuales no contarán con el beneficio de estacionamiento gratuito, así que si llevas carro debes pagar tu estacionamiento. Pero hay que aclarar que las membresías sí conservan este beneficio. Una vez que entras al parque, en el pueblo mexicano, podrás divertirte en el show Christmas Dance Party, el cual está incluido en tu entrada. Por supuesto, también te podrás subir a los juegos mecánicos del parque, a excepción de los que tienen costo extra que ya antes mencionamos. Todo eso lo podrás hacer de día, pues a las 6.30 de la tarde, todo el parque se iluminará con 5 millones de luces navideñas, las cuales puedes admirar caminando por todo Six Flags México. Ya con todo iluminado, las estaciones de smores se abren y ahí se prenden unas fogatas para que puedas hacer tus smores. En estas estaciones, puedes adquirir tu kit que, como ya habíamos mencionado, consta del malvavisco que vas a asar, dos galletas y una barra de chocolate para que hagas tu sándwich. El kit de smores tiene un costo de $70 pesos, pero si compras tres te regalan el cuarto. Ahora bien, si eres socio Diamond, Diamond Elite y Diamond Elite VIP, tienes un kit de cortesía durante toda la temporada, así que no se te olvide pedirlo en el módulo de atención de membresías y luego cambiarlo en alguna de las estaciones. Ahora bien, también podrás disfrutar sin pagar nada extra los shows que hay en el parque. Christmas Dance Party, Christmas Rock, Bailando con Lucas y Christmas Celebration. De hecho, te sugerimos que no te los pierdas, pues sí pasas ahí un excelente momento en familia. Lo que también tienes incluido en tu boleto de admisión, pase anual o membresía, es la Casa de Santa, un lugar donde recorrerás varias habitaciones hasta llegar con Santa Claus y sus duendes. Ahí podrás sacarte sin costo una foto familiar con Santa, solo tendrás que darle a uno de los duendes tu celular para que capte ese momento. También podrás caminar sin costo extra por la villa navideña de Six Flags México. Pasarás primero por debajo del gran árbol de navidad y luego podrás sacarte hermosas fotografías en los props o sets que están ahí. Pero si quieres aventarte por la rampa de nieve, sí tendrás que pagar 50 pesos o bien tienen una promoción de tres veces por 100 pesos, pero debe aventarse la misma persona. Recuerda que estos precios pueden cambiar el día de tu visita. También la actividad del muñeco de nieve tiene un costo extra de 50 pesos. Y aunque la cena navideña está incluida en la experiencia VIP Christmas, preguntamos y nos indicaron que podías adquirirla de forma independiente con un costo de 400 pesos por persona. El menú incluye jamón, pechugas cordón blu, una variedad de vegetales, ensalada, postres y otros platillos. Durante tu estancia seguro te toparás con los reyes magos y otros personajes, con los que podrás también tomarte una fotografía sin costo. Ahora bien, si quieres una fotografía más profesional, puedes ir al salón de fotografías en el pueblo vaquero y tomarte una foto con Santa Claus o con un fondo digital, pero estas sí tienen un costo adicional. Recuerda también que si durante tu visita hay mucha gente, lo cual es muy probable por lo popular de esta temporada, puedes comprar un Flash Pass, que el de 3 accesos estaba en 300 pesos el día que fuimos y el de 10 accesos en 650 pesos. Pero antes de comprarlo, te sugerimos revisar bien qué juegos incluye para que veas si son a los que deseas subirte, pues el Flash Pass no es reembolsable. Por último, te recordamos que para asistir a esta temporada Six Flags México, debido a la alta demanda, es necesario que saques en su página oficial una reservación, la cual no tiene ningún costo. Hasta aquí nuestro reporte Custerfans, esperamos que esta información les sea de utilidad y los ayude a planear mejor su visita al parque. ¡Felices fiestas!